¡Hola chicos de Tercero Básico! Vamos a iniciar con la clase de inglés del día de hoy. Primero que nada, vamos a iniciar con un breve repaso de lo que ya hemos visto. Iniciamos con el verbo be o el verbo to be, el cual significa ser o estar y se derivan an, is, are, y los cuales vamos a utilizarlos con los pronombres personales. Estos los podemos pasar a afirmación, negación y pregunta. En afirmación nos queda una oración simple, she is a nurse. En negación recordemos que puede ser is not o isn't, y nos queda she isn't a nurse. Y en pregunta recordemos que el verbo to be cambia de lugar con el pronombre personal y nos queda is she a nurse. Luego tenemos el presente simple, y la estructura del presente simple es sujeto más verbo más complemento. Y tenemos nuestro ejemplo, I work at school, you study at cnl, she dances salsa. Recordemos que cuando son terceras personas, las cuales son he, she, it, nuestros verbos agregan s o es dependiendo las terminaciones de nuestros verbos. Luego tenemos do y dos, las que nos sirven para hacer preguntas y negaciones en presente simple también. El do recordemos que lo utilizamos con primera y segundas personas, I, you, we, you y they. Y el dos únicamente con las terceras personas del singular, he, she, it. Tenemos nuestro ejemplo, you have a pencil. Do you have a pencil? You don't have a pencil. Luego tenemos el presente continuo, la terminación ando, endo en español y en inglés ing. La estructura, sujeto, más verbo to be, más verbo, más ing, más complemento. Y tenemos nuestros ejemplos, you are working at school, she is playing soccer. Luego tenemos el tema del día de hoy, los cuales son adjetivos, comparativos y superlativos. Nuestros adjetivos ya tenemos una gran lista de ellos, pero acá tenemos good, bad, tall, be y simple. En el comparativo la palabra lo dice, es para comparar con otras cosas, objetos o personas. Y siempre después del adjetivo vamos a agregar done para hacer la comparación. El good pasa a ser better, el bad worse, tall taller, be bigger y simple simpler. Y el superlativo siempre va a agregar done al inicio y luego va el adjetivo. Y nos va a quedar best, worst, tallest, biggest, simplest. En los superlativos podemos ver que todos van a terminar con ese t. Tenemos acá nuestros ejemplos. She is a tall girl. Ella es una niña alta. She is taller than Mario. Ella es más alta que Mario. She is the tallest in the class. Ella es la más alta del salón. We are good in math. We are better than the first grade. We are the best in math. Ok, homework. Como tarea tienen que subrayar las palabras no comprendidas y copiarlas en el cuaderno de las páginas de nuestros libros. Mínimo 15 palabras. Y tenemos que analizar los ejercicios del libro. De la página 43, 45, 46, 47, 48 y 49. De la página 43 van a realizar únicamente el ejercicio 5. De la 45 el 3 y el 4. De la 46 y 47 el 2. De la 48 y 49 el 1, el 2 y el 5. Y vamos a trabajar el workbook. Recordemos que el workbook es el que está en blanco y negro. Vamos a trabajar las páginas 130, 131, 132 y 133. De la 130 los ejercicios 1, 2 y 3. De la 131 el 1 y el 2. De la 132 el 1 y el 2. Y de la 133 el 1 y el 2. Cualquier duda pueden consultarla por medio de Classroom. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias!